Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta del super evento, Camino a la Gloria 2015. Sábado de Gloria, 4 de abril, en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Y el domingo de Pascua, 5 de abril, en el Coliseo de Rincón. Presentado por Mi Pan, como me gusta a mí. Puerto Rico se levanta con Mi Pan. Continuamos con el desenlace, las postremerías de este tremendo encuentro, el encuentro estelar de la tarde. Por los dioses, ¿lo viste? Qué lindo. Está preparándose para luchar o para Maratón San Blas. Te dice una cosa, esto va a terminar y de mala manera para Ray González Jr. Bueno, yo encuentro que se está preparando, se está preparando físicamente. Que siga corriendo, que siga, que llegue lejos corriendo, que siga. A ver, vamos a seguir con esto. Mientras tanto, vemos como el Bronco sigue despachándose con la cuchara grande, pero se le ha virado la tortilla. Mayri Ursa pegando fuerte, recio, esos golpes de antebrazo al rostro del macho dominicano. Y se apoderó del bastón y yo creo que aquí se invirtieron los papeles. Ay, mi madre, ni nadie quiere controlar a este señor el temperamento de Mayri Ursa. Así que el Bronco tiene que recuperarse. Entonces, tratar de buscar un segundo aire, evitar esos castigos contundentes de parte de Mayri Ursa. Pero lo que está haciendo, está ahorcándolo. Este señor, por eso es que necesita un manejador que lo controla. Porque a mí lo que está haciendo Mayri Ursa es una persona sumamente de cuidado. Y como decía anteriormente, y lo siempre lo ha dicho, un carácter sumamente volátil. Desquitándose de la manera, todos vimos la manera que comenzó el encuentro. El Bronco le golpeó de improvisto. Lo cogió, como dicen en el campo, dormió a los tres segundos. Y ahora Mayri Ursa está devolviéndole lo que por derecho propio se ha ganado. Ay, 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 tipo. Y qué tremendo el ataque. El Bronco tratando de atacar por esquiva. Muy bien, Mayri Ursa. Pero este encuentro todavía no se ha acabado. La inteligencia del Bronco, obviamente, sobrepasa la barrera. Y entiendo que se va a recuperar en este encuentro. El Bronco es una persona sumamente inteligente. Inteligente lo ha probado a lo largo de los años, a lo largo de su carrera. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que puede hacer el Bronco. En esta situación que tenga, que está un poco... Oye, ah, ah. Yo pienso que esa furia que tiene encerrada Mayri Ursa, esa sed de venganza... Ay, ay, ay. Oye, verdad, lo está cegando un poco. Está atacando ahí. Obviamente, misericordiamente a su adversario. Pero con el Bronco no se puede dormir. Ay, mi madre. Mira cómo levanta y tremenda la contralona. Muy bien aplicada. Y aplicada por este señor Mayri Ursa. El impacto prácticamente se triplica. Entiendo que esto podría ser todo. Ay, ay, ay. Esto como que no me está gustando. Está señalando el fin del Bronco. Mayri Ursa lo está llevando a la mala hacia el esquinero. Todo el mundo sabe que ese sentón que aplica este señor ha lastimado malamente muchos luchadores aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Mientras tanto, el árbitro haciendo un conteo. Pero qué hace Angel Fashion aquí interviniendo. Mira cómo hace que Mayri Ursa caiga. Se iba a caer. Y mira, utilizando la cuerda ahora como una gargantilla. Cortándole la oxigenación a Mayri Ursa. Que como ha podido, tratando de defenderse, se lo quita de encima. Pero ya el daño estaba hecho. El Bronco le golpea. Un golpe bajo a los planos bajos. Mientras el árbitro no se percata. Ya que está discutiendo con este intrometido de Angel Fashion. El Bronco se apodera de una manopla. Y todos sabemos lo que puede acontecer en las manos del Bronco con una manopla. No sé muy bien el Bronco, ¿eh? Ah, no, no, claro. Está celebrando, Luisa. Mira, está rasgándole la máscara a Mayri Ursa. Y pegándole rezo con la... Ay, 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 tipo. Mira el árbitro tratando de impedir que Angel Fashion entre. Mientras el Bronco número uno está masacrando prácticamente. Haciendo una carnicería humana con Mayri Ursa sobre el cuadrilátero. Sangrando la incógnita de Mayri Ursa. A punto de descubrirse el rostro prácticamente cubierto de sangre. Y el Bronco número uno disfrutándose. Ay, ¿y quién iba a pensar que el macho americano de Siete Suelas hiciera semejante hazaña de dejar prácticamente bañado de sangre a Mayri Ursa? Y mira, y prácticamente le está quitando la máscara para ver la asquerosa cara de que tiene Mayri Ursa. Angel Fashion, las instrucciones han sido claras hacia el Bronco de parte de su líder, Carlito Caribbean Cool. Acabar, destruir, quitar del camino a este tremendo pilar Mayri Ursa. El Bronco ha hecho parte de su trabajo, pero Mayri Ursa está de pie. Así que hay que estar bien pendiente, pero el trabajo sucio ya está hecho. Un rostro sangrante, una máscara rota, una incógnita. Casi al descubierto de parte del Bronco, Mayri Ursa no la pasó bien. Ay, obsérvate, Mayri Ursa, sangrando, sorprendido. Entiendo que nadie había logrado esta hazaña. Vamos a una pausa y en breve el Wizard analiza. Pepecetero de Bayamón, Mayri Ursa, el sábado de gloria te tengo de frente. Y quiero decirte una cosa, Mayri Ursa, tiene lo que se necesita para ser un buen luchador. Tiene material y tiene empuje. Y al Bronco le gusta eso, ¿sabe por qué? Porque cuando te gane a ti, te derrota y te humille en el medio del ring. No quiero saber que derroté al hijo de Yuyo que mata a Puelco. Quiero saber que lo hice con una persona que tiene lo que se necesita. Mayri Ursa, el macho te garantiza a ti la pepecetero de Bayamón. Una derrota, una humillación y posiblemente una lastimadura porque para eso se me está pagando. WWC y mi pan, como me gusta a mí, se complacen en presentar el super evento Camino a la Gloria. Sábado de gloria, 4 de abril a las 8 y 35 de la noche en la cancha José Petín Cestero de Bayamón. Por el campeonato universal, el chico ilegal, el chicano, choca con Carlito Caribbean Cool. En revancha, el poderío de Mayri Ursa es manejado por Chiquistar. Se enfrenta con el macho dominicano de Siete Suelas, el bronco número uno. En un reto super especial, desde WWE, Diego de los Matadores. Batalla con el señor Carisma, Ricardo Rodríguez. Tres contra tres, los boricuas y Mike Mendoza luchan con la revolución. Arreglando cuentas, Superstar Ash y Orlando Toledo. Se ven las caras con Lord William de la Vega y Juan Manuel Ortega. En triple amenaza por el campeonato mundial junior completo. Ricochet contra Peter the Bad Romance, contra The Party Animal Samuel Adams. Sin tiempo límite, el alma perdida, Sig Saban. Se ven las caras con el príncipe de las tinieblas, el diabólico. Y otros super encuentros por confirmar. Entrada general, 10 dólares. Y niños menores de 11 años, 5 dólares. Dale like a WWC página oficial en Facebook. Y síguenos en WWC PR en Twitter. Te invitan.